Pero yo quisiera que ustedes me ayuden a dar un reconocimiento especial a lo más hermoso que tiene el Perú, lo más dulce y encantador que tiene el Perú, la pujanza, la garra, el encanto de la mujer peruana que merece un caballoso aplauso esta noche. La mujer del Perú. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! Bueno, qué lindo. ¿Dónde dice que hay una pareja? Para una maquinera niña. Anuncio. Bien, campeona nacional de hoy, ¿verdad? Una encantadora de amor. Tiene la forma personal de volver a su maquinera. Ella se ha forzado en la ambiencia de la maquinera. No tiene tanto eso que llamamos la academia. Tiene el conces en el canto de mujer peruana. y lo pone en su lanza con una dulzura especial vamos a invitar a mi lindo el cartio para que venga a este escenario bailamos una anime animeña acompañado de un caballero valente Máximo Rivera ellos son campeones y merecen un caloroso aplauso para que usted lo vea bailar y disfrutar bienvenido muchachos eso se luce a niños vamos compañeros bienvenido que llevamos con los dos para que vayan con los dos lados en las puertas quiero sentir muchachos de esta pata de limeña 7909 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 8909 8909 8909 9909 10909 10909 10909 10909 10909 ¡Gracias! 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 Fuerte las palmas! ¡Vamos a revalar por aquí! A ver, vengan, un aplauso para este pañini, Tendadora por favor. A ver, a ver, un aplauso fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ellos van a revalar, a revalar ... Negrito el partido, Maximo Lideral. ¡Hey! 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 ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!